Comunidad Radio, toda música. Y también vamos a programar, por favor no estén al pendiente de nosotros, vamos a estar ahí haciendo lo que es un canal de cocina, ya saben, cocina, humor y sarcasmo, que es lo que nos late, ¿no? Lo que nos late y lo que nos cuadra, totalmente norteña, de asadores, de salsas norteñas, de todo eso y también vamos a andar aquí, vamos a andar ahí dando unas clasecitas, esperemos se concreten lo de unas clasecitas en unos moles, en unos centros comerciales, entonces espérenos. Y se me hace que los tengo que dejar porque voy a echarme una garnachita de aquel lado a ver si ahorita se ven. Voy por unos de guisado, papá, eh. Nos vemos, cualquier marca estamos disponibles, nos vemos. O sea, aquí seguimos con Chimba y que ya le está entrando la proteína, cuéntale a la gente lo que te estás echando por acá. Bueno, yo no conocía los tacos de guisados, pero este es de costilla, ¿qué chile le echas, Ray? Morita. Morita. Hay una chile morita. Así es. Hay algo muy parecido que nosotros le llamamos asado, que es con chile. Que es con chile guajillo. Ok. Chile guajillo, también un poquito de chile ancho y chile de árbol y lo hacemos, le echamos jugo de naranja para que quede así muy sabroso. No tenía la costumbre de probar los tacos con arroz. Ok. No sabía, se me hacía bien raro, entonces es la primera vez que voy a echar un taco con arroz, café. A ver qué tal. Bueno, pues entonces, cuéntanos después de este bloque, la proteína, cómo está la cuestión que nos platicabas de la proteína para bajar el peso combinado con el arroz. Así es que regresamos después de esta mordida. Así es. Puro arrocito y pescado, papá. Con eso bajas a fuerzas. ¡Gracias!